Déjame que pueda acariciarte como aquella vez primera Hace tiempo que mi alma no recuerda quererte, sentir como me lleva Al deseo de perderme contigo adonde quiera Que tus palabras sean mi melodía, amanecer contigo cada día Que no me falten tus te quiero, que no me falten tus caricias Si no lo tengo siento que me muere y se me va la vida No te vayas de mí, te lo quiero sufrir, que contigo se me va la pena Solo quiero reír y volver a sentir que mi alma sigue viva y no se queima No te vayas de mí, te lo quiero sufrir, que contigo se me va la pena Solo quiero reír y volver a sentir que mi alma sigue viva y no se queima Quiero ver que volvamos a querer Se hagan realidad los sueños Y entregarte lo que siento Y darte mil sonrisas de tiempo Para luego enamorarte Y beberlo en nuestro cuerpo Que tus palabras sean mi melodía Amanecer contigo cada día Que no me falten tú, te quiero Que no me falten tu caricia Si no lo tengo siento que me muere Se me va la vida Que te vayas de mí, ya no quiero sufrir Que contigo se me va la pena Solo quiero reír y volver a sentir Que mi alma sigue viva y no se quema No te vayas de mí, ya no quiero sufrir Que contigo se me va la pena Solo quiero reír y volver a sentir Que tus palabras sean mi melodía Amanecer contigo cada día Que no me falten tú, te quiero Que no me falten tú, caricia Si no lo tengo siento que me muere Que mi alma sigue viva y no se quema No te vayas de mí, ya no quiero sufrir Que contigo se me va la pena Solo quiero reír y volver a sentir Que mi alma sigue viva y no se quema No te vayas de mí, ya no quiero sufrir Que contigo se me va la pena Solo quiero reír y volver a sentir Que mi alma sigue viva y no se quema No te vayas de mí, ya no quiero sufrir Que contigo se me va la pena Solo quiero reír y volver a sentir Que mi alma sigue viva y no se quema